Por su compromiso con la niñez, el alcalde de Sabana de Torres recibió un importante reconocimiento resultado del trabajo con su equipo. El alcalde de Boucherikov, junto al gobernador de Santander, asistió a este evento en el que se reconoció el compromiso con los niños de Sabana de Torres. Hoy quiero informar a toda la comunidad de Sabana de Torres que somos ganadores del concurso Gobernantes Más Comprometidos con la Niñez. Que esta sea la oportunidad para resaltar la importancia del juego como una actividad fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Con la mano en el corazón, invito a que todos los padres de familia dediquen tiempo de calidad a sus hijos, porque ellos necesitan sentirse amados y valorados por los seres que más aman. Este concurso Gobernantes Comprometidos con la Niñez se realizó en su versión número 13 y este año los reconocimientos fueron entregados en el marco de los 25 años de la Corporación Juego y Niñez, pionera en Colombia en este reconocimiento. Quiero contarles que liderar la gran celebración de la niñez en nuestro territorio significó una de las experiencias más bonitas como alcalde de Sabana de Torres. La Ruta 25 nos acercó y permitió compartir con niños, niñas y familias enteras del sector urbano y rural de nuestro municipio. Con juegos tradicionales, rondas, bailes, recreación y aprendizaje compartimos grandes jornadas de la brújula 2024 y estamos muy felices. En compañía de la gestora social de Sabana de Torres, Daisy Lucía Rueda, el alcalde recibió este premio haciendo destacar el nombre de Sabana de Torres como un municipio de gran compromiso y garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente por garantizar el derecho al juego. Con este premio se reconoce la gestión de acciones innovadoras y sostenibles que fortalecen las políticas públicas de infancia en Sabana de Torres.